Oye, tío, me alegro de verte. Ahí fuera las cosas son peligrosas, ¿verdad? Bueno, ya que estás ahí, ¿te importaría ir a buscar unos cómics? La recompensa valdrá la pena. Acabo de recordar algo. Mi colega Jason era conductor de autobús. Puede que le dejara uno. ¿Has encontrado uno? Oh, tío, es genial. Jason estaba muerto, ¿verdad? Está bien. Como suelo decir, los cómics son más importantes que los amigos. Por cierto, sería genial que encontraras más. Soy estúpido. Había olvidado a Trina. Salíamos juntos, pero luego tuvimos una discusión tremenda sobre el origen de la historia del... No lo vas a creer. Ya recuerdo a quién se lo di. Fue ese tal Terry, un tipo sospechoso. Y su Lord Corporal... ¡Bog! ¡Qué asco! Creo que se había unido a los sernosos. Aquí no nos gustan los extraños. Eh, verás, el tema es que cogí prestados unos cómics de ese tipo de... Anton y luego los presté a unos amigos. Pero no recuerdo a quiénes. Y Anton me matará si descubre que hace con sus cómics. En serio, creo que se gana la vida, bueno, matando gente. ¡No! Oh, acabo de recordar algo. Estaba Mike, el tipo que trabaja en la construcción. Es un friki de los cómics tremendo. Cada día a la hora de comer, va a leer al mismo sitio. Así que quizá lo dejo ahí. ¡Gracias! 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 Ahora que lo recuerdo, le di uno al tipo de la cafetería. No recuerdo su nombre, pero creo que dijo que era techador o algo así. Espero que eso te ayude. Bueno, si Anton viera por sus cómics, ya no tendré que temer por mi vida. Por cierto, Anton ha estado todo el rato en la puerta de al lado. Lo siento. Bueno, ven a por tu recompensa.